Muy buenos días con cada uno de ustedes, señores presentes. Permítanme saludar a nuestra primera autoridad, nuestro gobernador regional de Huancabelica, el doctor Naciste Díaz Abad, que se acompaña el día de hoy. También nos acompaña el director regional de Educación, también el director de la DRE de Huancabelica, y cada uno de ustedes maestros. En primer lugar, permítanme hacer llegar el saludo extensivo a cada uno de los maestros. Este día 6 de julio es un día importante para cada uno de ellos. Mi reconocimiento a toda la labor, y mi reconocimiento también, como es uno de los sectores muy importantes dentro de nuestro estado peruano, y más aún, nosotros como sector salud, podemos decir que es nuestros aliados principales. Y es así, de que el día de hoy va a ser un tema muy importante, porque estamos dando el lanzamiento oficial de la vacunación a todos los maestros de las áreas rurales, y como meta regional tenemos que vacunar en esta primera fase a 6.270 maestros, dentro de la jurisdicción de nuestra región de Huancabelica, de las áreas rurales. Pero sin antes, no dejamos descartar, se están haciendo las gestiones, y nuestra intención es, ¿por qué no vacunarnos la protección a todos? En ese sentido, en ese camino estamos, tenemos que ya ir empezando, con coberturar este importante número de docentes, y obviamente con la colaboración de nuestro director regional de Educación, y cada uno de los UGELES, el día de hoy se tiene una reunión para afinar los detalles, y que esta vacunación, que el día de hoy se va a dar por lanzamiento, que va a ser desde el 8 hasta el 14, se desarrolla de manera exitosa, y también, obviamente con el respaldo de nuestro gobernador, porque muy preocupado a ellos, se ha dado también esta aceptación por parte del Ministerio de Salud, para vacunar. En ese sentido, yo creo que la vacuna es un bien público, que nos permite reducir los casos de muertes, nos permite reducir el tema de casos complicados del COVID, pero no hay que confiarnos. La vacuna no evita que uno se vuelva a contagiar, pero sí nos previene de las formas graves, y muchas veces lo que pasa es, ya me vacuné, pienso que ya soy inmortada dos a tres días. Los cuidados y la responsabilidad social, como persona, como familia, tienen que estar latentes, los cuidados de protección, tienen que estar latentes, vigentes en todo momento. Y es ahora, de darle una mirada muy distinta, tanto educación y salud debemos apostar por la salud de la primera, de todo lo que es la atención primaria de la salud. Es mejor prevenir, que al final podemos estar lamentándonos. Nos queda un reto grande, con educación estamos trabajando articuladamente, y lo que queremos es impulsar eso, ese trabajo en equipo, articulado, para que todas las personas estén protegidas, y más aún, que nuestros maestros estén protegidos, y puedan realizar sus funciones con todas las condiciones. Un feliz día, y esperemos pues que esta vacunación sea de mejor aceptación, en esta época de pandemia, y nuestra responsabilidad como salud, estamos aquí, y vamos a iniciar la vacunación. Muchas gracias, más bien, el segundo ganador, por acompañarnos, y a todos ustedes. Muy bien. Estimado doctor Darvin, director de la Dirección Regional de Salud, maestro León Guamán, director de la Unidad de Gestión Educativa Local, estimados colegas que hoy toman parte, en el inicio de esta campaña de protección, a nuestros maestros y maestras de la región de Huancabelica, estimados periodistas, hombres que cumplen la sagrada misión de poder difundir con objetividad lo que se hace en la región huancabelica. Quiero comenzar este uso de la palabra expresando nuestro sentido homenaje a los maestros y maestras que partieron víctimas precisamente de esta pandemia. A ellos nuestro reconocimiento y homenaje póstumo. Sabemos del inmenso dolor que ellos han dejado en nuestro medio, y sabemos y estamos convencidos de que ese es su sacrificio, esa es su entrega con los maestros y maestras, es un referente para los que podamos todavía continuar nuestra existencia en esta paz, en esta paz de la mente o de nuestra tierra. Expresar también un saludo cordial a cada uno de los maestros, maestras activos, pujantes, deseosos de seguir emprendiendo esta sagrada misión de poder educar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jugadores y adolescentes, jóvenes y adultos. A todos ellos nuestro más sincero reconocimiento. Pero tampoco podemos pasar por desapercibido hoy el poder extender nuestro saludo a la primera alma mater, formación de maestros de maestros, al Instituto Superior Pedagógico, antes conocido como Escuela Normal Superior Míxta José María Chávez, de donde han ingresado cientos y cientos de maestros y maestras que han tenido la sagrada misión de educar a la población en general y muchos de los cuales somos resultado prácticamente de ellos. Rendir también nuestro homenaje a los maestros que ya pasaron al cese después de haber entregado lo mejor de su vida en favor de la educación de su pueblo. Un reconocido y merecido homenaje a cada uno de ellos a partir o por este medio. ¿Qué significa la presencia de todos nosotros en estas circunstancias? El resultado de la capacidad de gestión del conjunto de gobernadores en torno a la Junta Directiva, del cual toma parte nuestro gobernador de haber insistido, persistido y con insistencia de poder atender con las vacunas correspondientes a este sector llamado Magisterio. ¿Qué significa la presencia de los niños y niñas que tienen enormes dificultades de poder acceder al servicio educativo y que hoy, gracias a la vacuna, nuestros maestros y nuestras maestras, e indudablemente luego de recibir la segunda dosis, tendrán las mejores condiciones de poder retornar a hacer los trabajos de la semipresencialidad o presencialidad? Esa es una muestra contundente de buscar estratégicamente estas compensaciones, pero sobre todo, poder garantizar la vida y la salud de los maestros y maestras. Esa es una expresión muy concreta del interés que se tiene desde nuestro gobierno por cautelar la salud de la población y por atender también esta necesidad de poder educar a nuestros niños y a nuestras niñas. Porque para nadie es desconocido que un trabajo remoto jamás puede compensar la riqueza de un trabajo presencial. Hasta la fecha, tenemos conocimiento de que muchos maestros y maestras en el tema de la informalidad han estado regresando a poder brindar atención a sus estudiantes. Hoy queremos de que eso tenga que disiparse y queremos tener maestros debidamente protegidos y trabajando de una manera mucho más formal y sobre todo mucho más segura. Pero también cada uno de los maestros que han de recibir sus vacunas deben ser portadores de poder educar a nuestra comunidad porque muchos de ellos han habido rechazos de que la vacuna en estas circunstancias se constituye en el mejor medio de protección de la salud y la vida de los ciudadanos. Y que esos esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Salud, desde el sector de educación y de los otros sectores, deben ser recibidos, creo, sin cuestionamiento alguno porque se trata sobre todo de salvaguardar la vida y la eternidad de todos los pobladores. Maestros, maestras, en verdad, mañana es un paréntesis, como lo dijo el doctor Darwin, estamos en pleno sinceramiento de esa data porque los maestros tienen un comportamiento muy dinámico. Solamente para citar un caso. Tenemos maestros que efectivamente figuran en la planilla, están en el área rural, pero por distintos motivos han sido destacadas áreas urbanas y en su reemplazo tenemos a otros maestros que no figuran en la planilla. Entonces, por esta vez, damos la prioridad a aquellos que están, como suele decirse, en el frente mismo del trabajo pedagógico. Nos comprenderán que esto no puede hacerse de manera automática, se necesita un tiempo y sin embargo el compromiso está dado del sector de educación y salud principalmente que el día jueves, en una semana entera de intensa jornada, los maestros podrán acercarse a los puestos de salud instalados en las capitales de provincia donde podrán recibir sus vacunas correspondientes y estoy plenamente seguro de que habrá una concurrencia masiva. Muchas gracias, director. Muchas gracias, señor gobernador, por toda la creación de estas oportunidades en favor del sector de educación y estamos seguros que esto será correspondido con creces cuando tengamos a nuestros niños y a nuestras niñas al lado de sus maestros y maestras. Muchas gracias y un feliz día, maestros de Bacaralí. director regional de educación, Julio Sáenz, yo soy Julio Sáenz, doctor Andrés Moscoso, director regional de desarrollo bancario rica, director de la educación de Amoromán. Amigos todos, buenos días. Hoy día es un día muy especial, el doble motivo, el día del maestro y el inicio de la vacuna para los maestros. Primero quiero referirme al día del maestro, gracias a los maestros, somos nosotros, existimos nosotros, nos educamos nosotros, gracias a los maestros. Yo me acuerdo que lo había en transición A, transición B, esa vez no había inicial, yo soy de 1967, y mis maestros me acuerdan, con uno de ellos, con uno de ellos, con uno de ellos, con un encuentro, le busqué, porque tengo los mismos recuerdos, de mi profesor, de mi profesora, de primaria, lo mismo también de secundaria, entonces son lo máximo, es como nuestro padre, siempre decimos que es nuestro segundo padre, es el maestro. Y de verdad, así tan bonito era antes, ahora también ojalá que lo sea así. Pero, gracias, en verdad maestros, por ustedes, es nuestro pueblo, nuestra región, nuestro país, por ustedes somos las autoridades, por ustedes somos los profesionales, ustedes somos todos. Muchas gracias por habernos educado, por habernos dado ese cariño, ese amor, muchas veces de repente, en la casa podemos tener problemas, pero el profesor, la profesora siempre acude como un padre para uno, entonces eso, por eso, mi profundo agradecimiento, a cada uno de los maestros, desearle lo mejor, feliz día de maestro, hablando de educación, pues hay que esta vacuna, yo creo que es un buen regalo para los maestros, pero también hablando de educación, que tenía el profesor Julio, Julio Sáenz, tenemos que hacer nuestro proyecto educativo regional, hablamos, hablamos, pero hay que cumplirlos, hay que hacerlos, hay que hacerlos en un periodo, quiero que se haga este proyecto educativo regional, pero hay que hacerlo bonito, no hay que hacerlo solo por cumplirlo más, para decir que tenemos nuestro proyecto educativo regional, sino que hay que hacerlo un proyecto educativo regional, que sea ejemplo, que sea modelo, para que eso sea así, eso depende de nosotros, no depende de otros, depende de nosotros mismos, entonces, eso es un compromiso, el otro tema, de las vacunas, más de 6.272, profesores en la parte rural tenemos, podemos tener errores, de repente falta algo, por nosotros, nos da la facultad que nosotros, para enmendarlo eso, porque se trata de la vida y la salud de las personas, de repente algunos privilegiados, están aquí los nuestros maestros, que es bueno que se van a vacunarse, pero por ahí dicen, no he salido una lista, perfecto, vamos a enmendar, ya nos dijo el director regional de educación, de que vamos a enmendar eso, pero también vamos a luchar también, para que los profesores, que enseñan en la parte urbana, también se vacunen, eso es la idea, ahorita tenemos nosotros un grave problema, el grave problema, aparte del COVID-19, es la conectividad, entonces, por ahí estamos maquillando, de repente tanto por ciento, estamos llegando, mentira, hay que pisar tierra, hay que decir las cosas como son, entonces internet no hay cobertura, y ahora lo último, por lo menos creo que todos los celulares, están fallando, entonces de ahí como que, no está bien, pero casi siempre, muchas zonas no tienen acceso a internet, qué clase están recibiendo nuestros niños, niñas en el campo, esa es una preocupación, entonces qué bueno, que van a vacunar, a nuestros profesores de la parte rural, entonces de hecho también miren, ese problema grave de conectividad, tenemos en el campo, y primero que vacunen a los profesores del campo, de la parte rural, me parece extraordinario, pero también vamos a luchar, para que nuestros profesores también, de la parte urbana, también se vacunen, entonces de esa manera, podemos ya abrir, aperturar, abrir las puertas, de nuestros centros educativos, tanto la parte rural y urbana también, esa es la idea, entonces, yo quiero que se vacunen todos, y también aprovechar, es por este medio, que algunos programas, no se pueden venir, ni respetos, a todos los medios de comunicación, yo siempre lo respeto, pueden hablar, criticar, lo que sea, pues, me respeto eso, pero no voy a permitir, por ejemplo, que alguien que esté hablando, que yo me he vacunado, que mi familia se ha vacunado, es totalmente falso, y absurdo, que a escondidas, no lo puedo hacer, sabemos muy bien, de que en algún momento, ha pasado con otras autoridades, que de repente, a escondidas, se han vacunado, y por ahí, todo el mundo, todo el pueblo, reaccionó, de repente, con razón, sin razón, pero reaccionó la población, y sabiendo eso, que no voy a vacunarme, quitando de repente, la vida de otra persona, pues jamás, tengo mis principios, tengo mi moral, entonces, yo tengo que defender, defenderme yo como persona, como autoridad, y también tengo que defender, también a mi familia, yo estoy esperando, justamente, está preguntando al doctor David, cuándo va a ser, va a ser 50, yo tengo 54 años, y definitivamente, estoy esperando eso, yo puedo vacunarme, de repente en otras, de repente en Lima, no puedo vacunarme, pero no lo voy a hacer, me voy a vacunar, aquí en Ocarica, y va a ser, definitivamente, públicamente, que me voy a vacunarme, cuando me corresponda, entonces, cuando me corresponda, yo me voy a vacunar, entonces, por favor, que los medios, sirven para fiscalizar, los medios, sirven para informar, a la población, por eso aplaudimos, si no, cómo se entera nuestra población, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, en nuestra población, pero tiene que ser, información veraz, información con investigación, no, pero así no más, no, entonces, desde el gobierno regional, nosotros felicitamos, agradecemos al presidente, Francisco Zagasti, por su gesto, con Ocarica, Ocarica, primero, que nos trajo más de, nos trajo más de 26 mil vacunas, para algunas regiones, reaccionaron, como, Pío era mismo, que yo no estoy de acuerdo, tampoco un comunicado, que sacó, de ese entonces, la asamblea nacional, de gobiernos regionales, yo no lo comparto, porque no solamente, para los que tienen plata, o las regiones bien desarrolladas, que lleven bastante, y a nosotros se olvidan, siempre se han olvidado, de las regiones como Ocarica, entonces, en una reunión, de los CICS, que había en Lima, entonces, al señor ministro de salud, le dije, que el presidente, de todos los peruanos, y el presidente, tiene que apoyar, tiene que apoyar, a las regiones más vulnerables, y las regiones más vulnerables, son las regiones menos desarrolladas, de nuestro país, que uno de ellos, es Huancabelica, y el presidente, el propio presidente, Francisco Zagasti, conjuntamente, con el ministro de salud, vinieron, trajeron más de 26 mil vacunas, eso fue definitivamente hermoso, y también, las gestiones que se hizo, que a partir, en otras regiones, a partir de 80 años, están bajando ahí, 70, después 60, pero aquí de frente, empezamos a vacunar, a partir de 60 años, y luego, hay muchos de nuestros paisanos, que viven en otras ciudades, y empezaron a volver a Huancabelica, para vacunarse, y de esa manera, hemos salvado, también, muchas vidas, también, pero también, otro, quiero decirles, por favor, por favor, señores maestros, todos los medios de comunicación, por favor, digan a la gente, hay que sensibilizar a la gente, por qué, algunos no quieren vacunarse, tienen que vacunarse, por qué, por de esa manera, van a evitar contagiar, ya, yo no quiero, ya, perfecto, pero acaso, vivo solo yo, entonces, de repente, por mi desidia mismo, por mi orgullo, de repente, me contagio, no va a contagiar a la familia, al vecino, entonces, de repente, a mamá, o a papá, o a la abuela, o el abuelo, ahí va a haber problemas, entonces, ahí podemos, por nuestra desidia mismo, pues, no, tu orgullo, yo no quiero vacunarme, entonces, eso me hace daño, no hace daño, todo el mundo se ha vacunado, se han vacunado los jefes de estado, a nivel mundial, los grandes funcionarios, los grandes empresarios, se han vacunado, entonces, está garantizado, a nivel mundial, si es bueno, para la salud, para evitar el contagio, pero también, por ahí, no vamos a decir, ya me vacuné, por lo tanto, voy a tomar, donde sea, entonces, así no es tampoco, siempre tenemos que seguir cuidándonos, nuestra salud, cada vez, si yo me cuido, cuido a los demás, entonces, declaro esto, lanzado este, este programa, de vacunación, a nuestros maestros, de Huancarivica, en el día del maestro, feliz día del maestro, a cada uno de ustedes, muchas gracias.